Mi gente linda y hermosa, como veis me he vuelto absolutamente loca y este capítulo lo vamos a ver sobre una caminadora. Sé cómo eres, sé que estás pensando No, Daruma, me gusta verte quieta y muriéndote en una silla. No, tú me quieres guapa, activa, sexy. Te preocupa que me distraiga excesivamente con la caminadora. No me voy a distraer, me voy a centrar absolutamente. ¿Cuántos pollos gordos existen, no? Hermano, aquí estamos nuevamente. ¿Cómo le ha cambiado la cara a Jorge? Le ha cambiado un montón, eh. Ricardo no ha cambiado ni un pelo. Nuevamente con este público maravilloso, weón, estuvimos en Ica. Uy, qué bastante, weón. Ahora volvemos a Lima. En Ica hicimos 150 personas, fueron a vernos, weón. Aquí, weón, hoy día han comprado las entradas estos conchas amargas. Sí, conchas amargas, weón. ¿Quién les iba a decir que iban a vender tantas cinturadas en Nueva York? Me gusta tenernos con los huevos acá, weón. Acá, weón. Como ellos reciben un sueldo a fin de mes como las huevas, pero uno... ¿Tú tienes hijos, hermano? Claro. ¿Comemos? No, yo creo que hoy día no, ¿no? Yo creo que... Uy, no, qué huevón. Es más, no sé cómo mucho vamos a llevar hoy los equipos hoy día, weón. Claro, qué huevón. ¿Por qué te vas a llevar en taxi, weón? Pero en mente tú taxeas. Uy, pero te... Pero, hermano, vamos a salir acá a las 11. Un tarifa dinámica, hermano. 2.5, 2.5. Te ha salido caro. De verdad, les juro, les juro. Él me cobraba los taxis. Le juro, él me cobraba. Uy, a huevón. Ni que me estuviese cachando, pego. ¿Qué hay que cobrarte? Qué cosa. Noto también una gran diferencia a la hora de expresarse. Me cuesta más entenderles. O sea, se nota que hablan como más cerrado, con el volumen más bajito. Me cuesta más entenderles, ¿eh? Por cierto, esto de la caminadora se me ocurrió gracias a la mujer de Jorge Luna. Porque Jorge Luna contó en un capítulo que le compró la caminadora más cara a su mujer y ella no la usa. Y yo dije, yo me compré una caminadora y no la uso. Así que he decidido romper esa norma. Qué horrible. Es bien pendeja, ¿no? Es horrible, hermano. Es horrible. O sea, que por... No puedes invitarle a nadie. No puedes invitarle a nadie porque... Ah, la está cachando. Claro. Uy, la respuesta es... Es agresiva, huevón. Es como... Es totalmente agresiva. Huevón. Oye, puta. Una gaseosa ya. Pagas, pues... No, pómela tú. Te estaré cachando, huevón. De frente es... Explicadme qué es esa expresión de te estaré cachando, porque no lo estoy entendiendo. Claro, te estaré cachando de cachar. Mira que era fácil, ¿eh? Claro, claro. Cachar de... Ya lo sé, ya. Ya lo sé. ¿Qué? ¿Comprar algo o cachar de...? No, cachar, huevón. Bueno, las dos, huevón, pero... Cachar yo creo que es más generoso, hermano. Pero lo malo es cuando... ¿No se te ha... No se te ha escapado con tu flaca? ¿Qué cosa? Ah, claro. A mí me he dicho, gordito, vamos a ganar el polvo. Te estaré cachando. ¡Me estás cachando, obviamente! Yo hace fácil seis meses que... Nada. Nada. Paro viendo este... ¿Seis meses? ¿Qué es eso? ¿Por qué hemos mencionado, hermano? Yo tengo mi playlist. Tu Spornify. Mi Spornify tengo. Fino, hermano. Finísimo. Estoy fino hoy día, ¿eh? Es el buzo. Qué majos, tío. De verdad, qué... Qué impresentable para venir así. Hermano, es que... Está bien que seas gordo, pero... Es que este programa... Lo hacemos como en la casa, pues. Y estos son nuestros amigos. Está bien, pero han pagado, peón. Que sé, hay que hueviarlos, peón. Pero han pagado cuánto es la entrada. ¿Acaso me alcanza para un jimba con... Esto me ha costado 20 soles, huevo, huevo. Tienes razón. Eso lo compré en gamarra. Huevón en gamarra. Uy, ¿lo limpiaron de verdad? Ya no... Alguien ha ido a gamarra. Quedaba lata la entrada, ¿eh? Por cierto, alguien en los comentarios hace tiempo se enfadó porque convertía los soles en euros. Le molestaba que yo quise saber cuánto costaba en euros. Perdón si me quiero orientar y saber los precios. No me canso. Yo voy en contra del cansancio. ¿A gamarra sabe si de verdad está limpio o como... ¿Sí? O sea... ¿Ya no hay arepa? ¿Ya no hay arepa? No, no, no. No hay arepa. Hay venezolanas confundidas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ahora qué hacemos? ¿Verdad, huevón? En gamarra yo encontré una camisa Marquis. ¿Cómo? Marquis. En saga vendían, pues, huevón. Me la compré y como huevón. 119 pagué. Y en gamarra estaba 50. Y era la misma, huevón. Solamente con otra etiqueta. No, no era la misma. ¿Por qué? Porque la de Ripley es Marquis. ¿Y yo qué chuche he dicho? Marquis. Ah, está como el chavo. Ahí está la diferencia, huevón. Ahí están los 100 soles que están... Muy bien. Muy bien traído. Ay, chuche su madre, huevón. Ay, huevón. Pero deben haber vuelto, huevón. Ya que se fueron todos los venezolanos, debe haber vuelto la gente, los ambulantes peruanos. No, huevón, no hay... Hostia, me cuesta un montón entenderles, ¿eh? Por cierto, hablando de ropa barata, tened cuidado con la empresa Temu. Lo digo porque, sobre todo en TikTok, he visto muchos influencers hacer como que hacen publicidad de que Temu es maravilloso. Pero Temu se queda con la información de tu tarjeta de crédito y han vendido datos privados. No uséis Temu, ¿vale? Os quiero. A mí me han ofrecido patrocinio y les he dicho, comíos una mierda. No uséis Temu. Os roban los datos de la tarjeta de crédito. La empresa Temu. No hay nadie, huevón. No está ni el huevón ese que vende ponche ese que está con un... Con su espiral que solo estaba en gamarra, huevón. Huevón, ese le hace una... Lo cagaron por las bombitas, huevón. Le hace una pajea a ese huevón. Sí o no. Todo el día está así ese cunchazo, madre. No. A veces le mete cintura también ahí, huevón. No, pero ya no hay, huevón. No hay ni mierda. Lo único que sí están los animadores nomás de mierda que siguen ahí. Están las personas que venden las medias baratas. Están las galerías, que las galerías se han puesto más chéveres. ¿Por qué se han puesto más chéveres? Porque, puta, pues ahora, como no hay este... La gente tiene que entrar a las galerías, huevón. No queda otra. Tienes que ir a comprar a la galería, huevón. Ya. Pero lo que sí, todos los ambulantes se fueron a aviación. ¡No! Se fueron a aviación. Es que hablan súper rápido. O sea, son como otro Jorge y Ricardo. A ver, no os agobiéis si habéis comprado en Temu. Cancelad vuestra tarjeta. Porque mira, o sea, podéis buscarlo vosotros mismos en Google. Buscad Temu datos tarjeta de crédito. O Temu robo de datos. Y os salen artículos a pegar patadas. No os asustéis, pero yo, si fuese vosotros, cancelaría la tarjeta ya y pediría otra y desinstalaría Temu. Buscad información en Google. No tenéis por qué creerme solo a mí. Pero lo que sí, todos los ambulantes se fueron a aviación. ¡No! ¿Ahí están todos? Están ahí abajo del tren. ¿Ya? Ahí están todos. Ah, con los locos, ahí están. Sí, sí, sí. Sí, están con los locos, con los fumones. Lo usan de maniquía, los locos. Imagina, es un loquito ahí. ¿Qué? Con su polvo ahí. A divas. A minas. Rip Silver. Rip Silver. Rip Silver. La Corst. La Comst. O los locos andan mostrando su pene, ¿no, hermano? ¿Cómo? Sí, por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? El grupo de Telegram no lo usó. ¿Sabes qué me has hecho correr, vos? A la anécdota que tienes en Trujillo, del huevón que te estaba rapeando. Viene un huevón. Me senté en una banca en la plaza de Trujillo. Y viene un huevón que no me miró a los ojos. Solamente se cuadró y dijo, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigos? Estamos aquí a mí. ¿Sabes qué tal? No, 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 no. He venido a rapear. ¿Qué? Ya rapeó. He venido a rapear. Y el huevón me comenzó a rapear, pero... Yo no le doy autorización, ¿no? Solamente el huevón dijo... El huevón dijo, Yo creo que él quiere escuchar un rap. Y el huevón comenzó a improvisar y no le entendía ni pinga, huevón. Pobre, yo estoy aquí. No, 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 no. No, 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 no. La señorita que tiene su uña azul. Y vio que mi novia no tenía novia azul. Tenía amarilla. Y dijo, ah, perdón, amarilla. ¿Qué tal? 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 No, hombre, no. Y, puta, pues, ya no. No tuve otra, pues. Ya me comprometió, pebón. Claro, claro. Ya me dio su producto. No, tío, no. Ya me ofreció. Tengo que pagarle, pues, ¿no? Entonces saqué unas monedas. Dije, puta, pues, vamos a apoyar el talento trojillano, concha su madre. No. Y en el bolsillo tenía dos monedas. Tenía una de cinco y una de dos. Buah. Entonces agarro con mi mano. Porque no me voy a tomar el trabajo de agarrar con las dos, pues, ¿no? Agarro una así como que hago así. Y chapo la de cinco. Agarro la de dos con mis dos dedos. Y cuando se la voy a dar, se me rebala la de cinco. No. Contexto. Dice Carlos. Ricardo era muy pobre cuando lo sucedió. Es importante, ¿eh? Importante. Pobrecito, tío. Pero que son cinco pesos. O sea, que son cinco. Y dije, no. No. Bueno, es que yo me meto en la historia, ¿eh? El huevión vio eso y dijo, puta, creo que quiere escuchar más este huevón. Le di el mensaje equivocado. Lo peor esto es que se dio cuenta después, alucinante. ¿Ya? Se dio cuenta después porque el huevón cerró su mano nomás y se fue. Y luego unos metros más allá y se dice, sí. Regreso. Regreso. Me rapeó 20 minutos. No. ¿Han visto el video anterior donde hablaba de mi causa? Chicos, yo estoy estudiando cómo crear historias y cómo contarlas. Y cada vez que he visto un curso entero de cómo contar humor, ¿vale? Cada vez que explican las maneras correctas de contar humor, veo que Jorge y Ricardo las cumplen a la perfección. Porque una historia bien contada es lo más importante. O sea, yo te puedo contar lo más increíble, pero si lo cuento mal, es una mierda increíble. Ellos saben cómo hablarte durante un montón de rato de una cosa súper pequeñita y hacerla súper interesante. Uy, este huevón, estaba acordando. Hubo un tiempo en mi colegio en el que no teníamos profes de cómputo. Y había sala de cómputo, pues. Había una sala así como mierda de computadoras y la gente iba a huevear, pues. Iba a huevear. Y hubo todo un tiempo donde cada vez que había clase de cómputo, llevaban profesores nuevos para probarlos en vivo. Los probaban con nosotros y nosotros éramos unos delincuentes, pero. Y siempre llegaban profesores nuevos, siempre llegaban. Y a todos los hacíamos mierda, y nadie se quería quedar. Y llegó uno bien educadito. Pero tú sabes que los profesores no se dedican, en su mayoría, a tiempo completo a ser profesores. Este aún tenía un trabajo. Y como era computación, puta, era puta, que tantas horas a la semana y sobrado podía seguir. O sea, que en Perú los profesores no solamente son profesores, sino que, por ejemplo, son informáticos o cantantes. O sea, se dedican a las más cosas aparte de ser profesores. Porque aquí en España, si eres profesor, solo te dedicas a la educación. Pregunto para entender, ¿eh? Para saber cómo funciona afuera. Estoy aguantando como una fucking campeona. Llevo ocho minutos. Creía que llevaba veinte. Claro. Entonces llegó el huevón, explicó su clase, estuvo bien bacán. Listo, ahorita vuelvo. Listo, muchacho, me voy a hablar abajo en la dirección para ver qué tal lo hice. Porque había una buena que lo calificaba con nosotros. Y luego me decía, hoy tenés que no trabajar, mierda, porque todos lo hacíamos mierda, el huevón. Todos lo hacíamos. Puta, había huevadas, nada más que, por joder, nomás el huevón estaba explicando así. Y listo, y acá tienes que abrir, vamos a abrir este, este, autocad. Vamos a abrir autocad, hoy día nos toca autocad, que la puta madre. ¿Te enseñaron autocad? Sí, no, no aprendí ni mierda, pero lo enseñaron, el huevón. Huevón, estaba a punto de respetarte. No, el huevón. Huevón, te lo... Estaba así, huevón, así. No, es que en ese salón no se dejaba ni hablar al profesor. Pero me decía, bueno, hoy día vamos a tocar ese autocad. Y al fondo, ¿qué le quieres tocar? De frente, pa. No, hombre, no. Lo jodíamos todo el día. Y el huevón cometió el error de bajarse, terminó su clase y dejó un USB. Ahí al costado del monitor del profesor. Un USB, en mi causa la gata. Pa, fue chapo el USB. Se lo guardó. Un USB, es que ahora, en mis tiempos, puto, un USB eran 10 manguitos, pecausa. En los chamos. Se fueron. ¿Ya? Y mandamos un campana, peca. O verifica que se hayan ido sus conchos de madre. Verifica. Un campana, pe, huevón. El huevón, se pone la puerta. La roma, queremos verte en vivo en el teatro Canaut. Y que se hagas de un cartón hablando, huevadas. ¿Y yo qué hago ahí? Me voy con la caminadora en el enchufo. Y me veis a una loca ahí, votando. De fondo, mientras se ríe sola. Listo, libre, libre. Huevón. Huevón, lo que me cuentas no corresponde nada a un colegio, peh, huevón. Todo lo que me cuentas corresponde a una película, puta, huevón, policial, peh, huevón. Yo mandaba de campana también, peh, huevón, a mi colegio, peh, huevón. Anda, anda, chicas, que los profesores no vengan. Ya, saquen los chistitos. Eso sí es mi colegio. Hablan muy... Me cuesta pillarles, eh. Algún chiste se me escapa a pocos, pero se me escapa a mí. Hablando de un delito, hermano. Es la misma historia. Pero era un objeto menor, hermano. Por eso no había cárcel. Tranquilo. Era un USB, huevón. La verdad fue que se fueron. Comprobamos que no estén. Y ahora, el problema era convencer a la gata para que lo devuelva. Porque habían dicho, si no aparece, no salen de acá. Nuevamente, ese era nuestro castigo. Cada vez que pasaba algo, nadie salía, peh, huevón. Y el riesgo era que los huevones que son tranquilos, vayan a soplar, peh, huevón. Basta con que uno diga, ¿puedo ir al baño? ¿O a dónde vas a ir tu cuncho, tu madre? ¿Qué hasta acá que tienes? Porque afuera lloraba, huevón. Yo sé qué ha sido. Pues no le quiero decir, porque tengo miedo. Que la puta madre... Es una prisión. Recién me doy cuenta de lo que estoy contando, hermano. Claro que sí, huevón. No es un colegio, ¿no? Si alguien me decía, ¿vas a ir al baño? Y decía, sí, ya toma papel. Eso es lo que vas a hacer en el colegio, huevón. No lo amenazábamos de muerte. Huevón. La gata no quería devolverlo, peh. No quería devolverlo. ¡Oye, devuelve, huevón! Nos vamos a tener que quedar, puta madre. ¿Cómo joder? No, 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 no. Está huevón, ya perdió, ya perdió, ya perdió. O sea, huevón, devuelve, peh. Nos vamos a quedar todos. Las mujeres, por favor, gata, por favor, devuelve. ¡Uy, no me jodas, cuncho! No me jodas, huevón. No quiero devolverlo. Se aparecieron, nada más bien. Dijeron. ¡Oh, yara, 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 yara! Y se regresó la campana. ¡Pum! Nos sentamos. Bueno, ¿dónde lo han dejado? A ver, ¿dónde lo han dejado? Todos caíditos. Ah, no lo van a devolver. Ok. Les voy a repetir lo que está pasando. Aquí el señor presente ni siquiera es empleado del colegio. Mira qué miedo. A mí de pequeña me amenazaban así. Me daba mucho miedo. O sea, yo era la típica que si llegaba tarde, cinco minutos, se ponía muy nerviosa. A mí una vez me echaron la bronca por ir al baño, en el recreo, que no se podía, y me dijeron, ¡mal! Y yo lloré porque pensé que no iba a ir a la universidad. Que eso me iba a impedir ir a la universidad. Ha venido aquí a una entrevista, y ustedes están haciendo un delito con él, porque ese es su material de trabajo. Él necesita, por favor, yo tengo mis archivos ahí para mi trabajo, me van a botar. Y él necesita estas cosas para poder trabajar, porque si no lo van a botar de su otro trabajo, y acá no se va a quedar ni cagando, porque hay que ser bien huevón para dejar un USB en este salón. En verdad, esa era la prueba. Esa era la prueba. Y él necesita sus archivos, porque es su trabajo, y lo van a botar. Y de al fondo se escuchó, ¡Oh, pero pásale un correo y que te manden los archivos, pero es tanta huevada! ¡No! 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 Te juro que le mandamos los archivos al huevón, porque yo te lo juro... ¿Cómo les puedo creer? Qué buenas personas... Escúchame, perdóname si algún momento dudé de ti, hermano. Perdóname, huevón, tu bondad es infinita, concha de su madre, huevón. Dios te tenga en su gloria. Huevón, ese colegio era la cagada Puta huevón Qué buena gente que nos devolvieron los archivos Cuéntate una anécdota así parecida, hermano, por favor Está aburrido tu colegio, pecaosa Yo nunca he estado preso, entonces nunca No podría contar esas cosas, la verdad Huevón, qué diferente tu vida a la mía, déjame decirte, huevón Hermosa la mía, huevón Es bien contrastado, déjame decirte Mi colegio no pasaba en esas huevadas, huevón Mi colegio era, qué sanos que hemos sido, Dios mío, huevón Gracias, señor, huevón, Dios mío ¿Sabes por qué me acordé esas anécdotas? ¿Por qué, hermano? Me escribió la gata, pez ¿Escribió? Oh, cholito, un caguerriso Una pregunta, cuando es, ¿fue este capítulo Jorge ya estaba casado o todavía no? Pero el USB no lo devolvieron ya, pero los archivos sí, que al final yo creo que era lo más importante para ese pobre hombre ¿Estaba casado? Vale, vale, pues por saber lo de gata, a ver si es que había sido una novia Pues simplemente para entender Un caguerriso a tu programa, acá lo vemos siempre en el pabellón C, lo vemos acá Un saludo para el pabellón C Papi, me causa la gata, pez papi Te lo juro, y eso me dijo Oye, no has contado la de computación, me dijo, no has contado Un saludo para el pabellón C y también para mi grupo de catequesis Ah, gata es su amigo, yo creo que era una amiga Claro, gata es como de mujer Y yo diciendo que mujer, que ha robado esto, luego lo ha escondido Bueno, bueno, ya entiendo Y está en la cárcel, vale Vale, vale Claro, esto es contexto que yo no conozco En las cárceles los dividen en pabellones Vale, ahora entiendo mejor, yo creía que era el pabellón Vale Que cuando se refiere a que lo ven desde el pabellón No ves que está en la cárcel, claro, es que yo Si no hay contexto, eso es imposible que yo lo sepa Es que no sé a quién saludar, hermano Me atosigas con tu... Papi, ese es el público futuro, papi Ellos son los que van a consumir las entradas de aquí un tiempo O sea, que consumen, consumen, ¿no? Pero no sé si entradas, hermano, la verdad Eso estábamos a lo del otro día, ¿no? Que la gente siempre piensa que nosotros somos malogradazos Oye, todos piensan que somos fumonazos Tú ves los comentarios, son azotanchinazos ¿Qué? Esos son términos que no entiendo No, o sea, si estamos chinos es de sueño Tú te drogas, hermano Ah, chinos, joder Pero, weón, solamente... O sea, si estamos chinos es de sueño Tú te drogas, hermano Pero, weón, solamente es mi inhalador, nada más, weón O sea, yo, esta weón va así como mierda, tú sabes, man Pero nada más, weón Nada más, weón Ay, que me caigo Yo me drogo, hermano Tú ves el cigarro Mi cigarro es mi adicción Tu cigarro y tu gaseosa Y yo también, ¿no? Yo también le meto Que es como una droga también Métete un pucho, un malboro rojo con esta, weón Y, puta, hermano, empiezo... Tú no tientas de correr y vas a flipar, ¿eh? Pero, weón, es de verdad O sea, la gente piensa, en verdad, que nosotros nos drogamos tanto así Y que te contaba, ¿no? Una vez un pata me dijo Chicos, voy para recogerlos para el show Este, voy para que estén listos Ya, brother, ya, todo tranquilo El pata llega El show era a las 8 León llega a las 5 y media Y nos dice, chicos, baja, baja, baja Y yo, puta, abajo Ya, chicos, para que estén listos, pues, ¿no? Abre el papel, weón Toda la coca ahí Para toda la coca Un culo de coca, weón Vale, definitivamente, en comparación a otros capítulos Habrán súper rápido Me cuesta muchísimo más entenderles Pero bueno, yo estoy poniendo mi 100% Pero es difícil, ¿eh? Si eres de España, difícil de entender cada palabra Algo que siempre hablamos Y que me gusta Y me gusta hablar Y creo que lo hemos hablado, pero en este programa Es que en Pokémon ¿Ya? ¿Pokémon? Siempre La gente comía carne La gente comía cosas Oh, Dios mío Pero nadie Comía Pokémon Oh, Dios mío Dicen que comían Comían vaca Comían pollo Pero no había Claro No había un pollo No había una vaca Y tú dices No, pues, había los Taurus Nadie hacía una parrilla de Taurus Nadie hacía una parrilla de Taurus ¿Me entiendes? Nadie hacía su pollada de Psydoc Tras Nadie Tu arroz con Psydoc Nadie te hacía tu arroz con Psydoc ¿Me entiendes? Nadie hacía esa huevada ¿Me entiendes? Tu ensalada de hoja navaja Nadie hacía Nadie hacía, weón Y eso debió pasar O sea, eso debió pasar Porque estábamos ahí, ¿me entiendes? Ahí tu caldo de De Farfetch Con su poro Claro, ahí con su apio Que lo tenía en la mano Su Farfetch Pa, ese le ponías ahí Para que aderece Para que saque ahí Su concentrado de Farfetch Oh, Dios mío Su cabuto a la parmesana Me estoy imaginando una barbaridad ¿Me entiendes? Ya Claro, ¿me entiendes? Su picante de Omastar Batido de Pikachu Qué rico Su Magikarp Su Magikarp a la chorrillana ¿Te has olvidado? Claro que sí Es como muy cruel, ¿no? El Magikarp tiene que sudar Tiene que sudar el Magikarp Porque el Magikarp no tiene carne, pues El Magikarp no tiene carne Es pura carpa Entonces es para hacer este ¿Tú has comido Magikarp? Sopa Es un conocimiento que yo tengo Yo me compré en Metro Mi Pokédex En Metro había un librito Que se llama el Pokédex Es muy loco Y ahora van a hacer chistes de Pokémon Si tengo miedo de no entenderlo Porque Mi conocimiento de Pokémon Es Limitado Yo me compré en Metro Mi Pokédex En Metro había un librito Que se llama el Pokédex Y yo me lo compré Y ahí sabes un poquito más de cosas ¿Me entiendes? Claro que sí Es que date cuenta Mientras que tú estabas Arriesgando tu vida en tu colegio Yo tenía tiempo Pobrecito Yo creo que te excedí Sabes, hablando huevadas Hermano Yo creo Porque has volado así solo Has volado Es que la gente pregunta huevadas Cosas ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Oye, escuché un tejido Sí, sí, sí Escuché un tejido, hermano Yo escuché una maracas ahí Dios No han contado cómo se conocieron, ¿verdad? Creo que merece que me pare, creo Por favor, hermano Vaya, vaya 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 a investigar ¿Qué pasa ahí? Ostras Va con el micro Qué miedo Si yo soy ella Diría Uff Qué nervios ¿Qué digo? Hola Hola ¿Cuál es su nombre? Viviana Viviana ¿De dónde eres, Viviana? De Caracas, Venezuela Un fuerte aplauso para Viviana De Caracas, Venezuela ¿Con quién has venido, Viviana? Con mi novio ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Marcelo Marcelo ¿De dónde eres? Iquitos ¿Cómo? ¿De dónde? De Iquitos, hermano Mierda ¿Has visto? Qué bacán Esa casa debe ser puto un cántico completo, hermano Papi, hace el arroz Pobreta, guado Todo el tiempo están ahí dándole Pero Ah, es en la selva Selva peruana Sí, ¿no? Las peleas deben ser un éxito, hermano No Porque Claro, cuando se pelea Tú, este, este Ya no tienes Tienes poco de ejo Un poco Ah, no, sí, sí, sí Tiene cantito Un poco de ejo Y cuando se pelean No se divierten Nos reímos a cada rato Esa es una vaina Que él me dice Yo le digo Marcelo, ya, deja de joder Ya, vuelta Hermano ¿Y si viniste? La noche a la paga Ya, vuelta Es que no sé, weón De verdad Marcelo, deja de joder En la selva andan cantando Hablan cantando Pero yo no le noto ese Ese acento de cantar La está sopeando Yo no se lo rato, eh Oye, hermano Hablando de eso No, eso sí Eso sí es de verdad ¿Tu familia está bien Por lo que U pasó? Sí Un aplauso para eso, por favor ¿Qué pasó? Hay que apoyar a nuestros hermanos Y tu familia también está bien Ánimo, Daru Pero si estoy bien Un terremoto Perdón, perdón ¿Qué ha dicho? ¿Y tu familia también está bien? No Ese chiste en 2024 Es más fuerte todavía Ustedes son una mierda Ustedes Yo he preguntado de corazón Ustedes son los cabones Yo he preguntado de corazón Yo he preguntado de corazón Ah, me jodan ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Un año, cuatro meses ¿Y cuánto tiempo están juntos? Cinco meses Bien ¿Y cómo se conocieron? Chamba ¿Chamba? Chamba Chamba Me la están dejando muy fácil Me la están dejando muy fácil No Puta madre Quiero ser cruel No, no, no No, hermano No, no No, no lo hagas No lo hago No lo hago Evita esa bala Solo pregunta ¿Qué chamba? Sí, ¿en qué chamba? ¿En qué chamba? ¿En qué chamba? ¿O qué chambaabas? Yo era promotora Soy promotora para Samsung ¿Promotora para Samsung? Espérate Me está mintiendo, ¿no? No, no, ¿por qué? ¿Promotora para Samsung? O sea, ¿qué es tu trabajo exactamente? Claro, a ti te dice alguien Soy promotor Y tú te quedas con cara de Vale, ¿qué haces exactamente? Es como Soy contable ¿Qué haces? Cuento Mi trabajo es contar ¿Qué cuentas? Cuento cosas que se cuentan Promotoría Promotoría, ¿ves? ¿Qué cuentas? ¿Cuentos? ¿Gordo huevón? Mira, yo quería ser buena gente Pero esta concha de su madre Se lo está ganando No, pero, o sea ¿Qué es exactamente Lo que tienes que hacer? Venta para celulares Vende celulares, mierda Eso es lo que ¿Qué chucha se pone el nombre? 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 Y todavía dice Promotoría Suena más importante, ¿no? Suena más importante Los cajeros de banco Ahora se promotó el servicio Cajero, mierda Recibe plata en el cajero Tantas huevadas Huevadas Tú también eres promotor Soy el enlace creativo Sí ¿Y quién vende? Tantas huevadas Huevadas Tú también eres promotor Sí ¿Y quién vende más? Obvio, yo Obvio Está bien, hermano Televisores y ellos están en celulares No hay competencia Y ahí comienzan las peleas de pareja Pero tú estás en televisores Ellas en celulares O sea, cuando yo voy Y quiero pedir informes Sobre los televisores Y nunca esté ese concha a su mar Es porque estaba gileando con ella En cierto punto Como que tienes razón Depende de la hora ¿Depende de la hora, hermano? ¿Cómo es eso? Si es hora, ¿qué? Si es hora del break Si es hora del break Si es hora del break Ah, del break Claro, sería huevón Si no huevadas en la hora del break Está bien, en verdad Muchas gracias por haber venido En verdad ¿Desde cuándo ves los videos de nosotros? Hace cuánto? Como dos meses Uy, qué raro Porque tenemos un mes y medio, hermano A ti dice que te ven hace dos meses Bueno, un fuerte aplauso para ellos Cuéntenos las manos para mis causas Mota, yo te debo Os debo a todos Aunque los chulos ahora ya no juegan en el parque No hacen esas mierdas, ¿no? ¡Las huevas! Eso es muy de boomer, ¿eh? Cuando dices la frase Los niños ya no son lo que eran Ten por seguro que te has convertido en un boomer Te lo digo yo Se puede sustituir por frases como Los niños ya no saben divertirse Los tiempos de antes eran mejores O es que los jóvenes de hoy en día No saben lo que hacen Dices esa frase Eres viejo Llevo cinco kilómetros y medio Se dejó de ver la cámara de los pies y nadie se dio cuenta El día que nos fuimos Día el trabajador Día el trabajador Nos fuimos a Lunahuana A un recreo, ¿no? A bañarnos en la piscina El chivolo no salía de su tablet, ¿no? Ay, pobre Estaba así Jugando Minecraft Ay Todo el tiempo, bro Y yo le hablaba porque yo estaba sentado a su costado Le decía ¿Cómo estás? Mal Han destruido mi casa No Jorge, ¿qué fue? No, su casa de mierda Pero me asustó Con una seriedad lo dijo, hermano Sí, huevón Se pone a llorar, huevón Pero habla de verdad como si fuera una persona que está invadiendo, hermano Me han destruido mi casa Felizmente ya conseguí otro terreno Ahora es como un invasor, hermano Es que ahí tú puedes viajar, pues, huevón Por los mundos Entonces vas a viajar al salvador Y más, después no te queda otra Tú vas a comprar, no seas huevón Claro Te cagando ¿Te conté la de Mew, tú? Ya Escúchame, eso Ya Ya, ya Tiene razón, tiene razón, tiene razón ¿Te conté la de Mew, tú o no te conté la de Mew? Yo creo que con esa ya nos vamos Creo que con esa nos vamos Esa es una muy buena anécdota ¿Pero te la conté? A mí sí me has contado Pero me encantaría que se la cuentes Estas maravillosas personas Que han venido acá desde lejos, hermano A poder vernos, hermano Hay gente que ha venido desde Ha venido de Barranco, Miraflores Barranco no es lejos, pehuevón Barranco no es lejos Estoy alejándome, mierda, tranquilo Ah, ya, continúa San Miguel Terminen bien, ahora Carabayllo No, en El Salvador Iquitos Venezuela Vale, Mewtwo Le compré en Nintendo Switch Amigo Guau Hermano Es lo mejor que has Por cierto El otro día me llamaron tonta en un comentario Me dijeron Por gente como tú Dicen el nombre de los colores De los Power Rangers Y yo vete a la mierda No te das cuenta de que Soy más lista que tú tres veces En fin No cortes esa gran anécdota Perdón, perdón Amigo Hermano Es lo mejor que has podido ser De verdad Déjame decirte Yo también Yo quería uno No sé, hermano Y le compré su Pokémon GO Como debe Pokémon Let's Go Pokémon Let's Go Let's Go Ah Eso quiere decir pues Allá vamos Algo así Vamos Claro Sí Fue una traducción como En resumen En tu lenguaje Es como que salimos con todo Es que no he entendido Lo que ha dicho En resumen En tu lenguaje Es como que salimos con todo No sé Eso debe ser un chiste Un chiste Con contexto Que no tengo Sí Hablo marginal también Ya, hermano Es muy de barrio Vale Le compré su Pokémon Y es el juego El mismo que se juega en el Game Boy Game Cube Game Color Es la misma Solo Que como tú te lo imaginabas En 3D Han jugado Es hermoso Pokémon De emulador O de Game Boy Eso sí La gente noventera ¿Dónde está? Levanta la mano La gente noventera Hay pocos ¿No? Ya, pocos Te voy a escribir Es un juego Donde empiezas a capturar Los Pokémones Toda la web Tiene su centro médico Y la puta madre Y está Jessie Y yo Están todos Es el mejor Ah, qué bonito Es el mejor Siempre me ha encantado Sus baladas, hermano Siempre me han gustado Qué bueno que Nintendo Le dio un espacio, hermano ¿Hash no está? ¿También está? Está Hash Hash Ketchum Hash Ketchum Huevón Ay, somos unos genios Conchas humanas Somos unos genios Me encanta Cómo se quedan mirando a veces Capturas a todos tus Pokémon Ya Empiezas a ganar medallas Pasas a la Liga Yoto Luego a la Liga La hueva es que El juego termina En que puedes Si terminas Y ganas la última medalla Te da el juego La opción De capturar a Mewtwo Vale Primero Termina toda la guada Y te dicen Ya, ya ganaste todas las medallas Eres un maestro Pokémon Anda a esta hueva Y en esta hueva Estará Mewtwo Llegas Y tienes que sacarle Su mierda a Mewtwo Antes de capturarlo Pero Mewtwo Es un chucha Es Mewtwo Es hermano Es Mewtwo Mewtwo La evolución de Mew Mewtwo Mewtwo No Ya De Mew Tampoco De Mew No huevo Ya Mewtwo Es huevo que se parece a Freezer Pues huevo Mewtwo Si se cual es Mewtwo Lo que me parece horrible Y de verdad que hasta Despreciable es que hayas dicho Algo tan estupido Como que es la evolución de Mew Es un insulto hermano De verdad Ya, perdón Los genes de Mew Los sacaron Y los metieron a una incubadora Y hicieron a Mewtwo hermano Porque es Mew Two Que rato Que rato No te me vas a equivocar Por favor Perdón Yo acaso digo que Lolo Fernández Jugó en la alianza No seas huevón Pero yo no te insulto De esa manera No me vengas así Con jueces Y como que Oh pero tranquilo Pero huevo ¿Qué chucho pasa? Tranquilo O sea Sigue pero Pero con corrección Ya Estaba Freezer acá Que sí que sé Que es el Pokémon más fuerte Ya va Ya va Me subestimas A veces parece Que me quieres hacer llorar La hueva es que ganaste todo Y en esta cueva En donde ya ha sido antes Donde no estaba Mewtwo Al ganar todo Aparece Mewtwo acá Primero le tienes que sacar la mierda Una vez que le sacas la mierda Tiras tu Master Ball La única Master Ball Que te dieron en todo el juego La tiras y lo capturas Si le ganas Difícil Pero es un chuche Claro Entonces Mi hijo había jugado Su juego solo De rato en rato Se ve tu cara Que no estás entendiendo nada Lo estoy entendiendo todo Me pedí ayuda En cualquier huevada Y yo lo ayudaba Pero este aún no es estratégico ¿Qué edad tiene? Tiene cinco Y me llamaba Para leer las huevadas Es que estos Estos chicos de ahora No son como los de antes Y me dice Papá que dice acá Aprieto ¿Dónde? Yo leía Y dice Ya aprieta acá Continúa Listo Este huevón Llega donde Mewtwo Y no me dijo ni mierda Solamente me dijo Papá Ya terminé el juego Voy a poder capturar a Mewtwo ¿Entiendes? Pero yo estaba jugando En mi cuenta paralela Entonces no quería Que me cuente la historia Claro ¿Entiendes? ¿Cómo te voy a espobiliar De esa manera? Claro Entonces el huevón Se lanzó Se lanzó a capturar a Mewtwo Ya Y perdió No le pudo ganar Y se pone a llorar Pero se quebró Se fue Pensá que se miró ¿Qué pasó? Pero dime que no te entiendes Y me empezó a dar pena Pero no entendía Cuéntame, hijo ¿Qué ha pasado? Ah, solidaridad emocional Que yo veo a mi hijo llorando Y me quiebro Porque yo soy cabrón Esas huevadas Esperate, esperate Es que tengo que Tengo que contar Tú sabes esa mierda La única cosa Con lo que no puedo joder a Jorge Es con sus hijos Alucinio Porque de verdad Los quiere mucho De verdad Es un gran padre Es un gran padre Un fuerte aplauso Para él De verdad Es un gran padre Un momento bonito De verdad Y hay una buena Que me encanta Que es que A veces él no quiere hacer Las cosas que quiere hacer Su familia No quiere Por ejemplo Él no quería irse de vacaciones Con su familia No quería Él quería seguir chambeando Porque es así Él le gusta chambear Igual que a mí Quería seguir chambeando Y su mujer Y su mujer Tiene una estrategia Hermosa Para convencerlo Le dice Ya pedíme amor Vamos de vacaciones Oh no jodas Hay mucha plata No jodas No jodas Vaya a la gran javilla Está cerca Así que los mandan No pero vamos a Piura Vamos acá Hay piscina Mira el mar No jodas Mujer Te lo juro Piura San Andrés Colombia Con chubeón Ah San Andrés Colombia No Colombia Colombia No Escucha tu madre Llevamos 6 kilómetros y medio Llevamos 6 kilómetros y medio Pero a San Andrés Colombia Con chubeón Ah San Andrés Colombia No Colombia Colombia No Escucha tu madre Colombia No jodas Y dice ¿Ha visto narcos? No jodas La verdad Le meten Y entonces su mujer Se queda calladita Y le lleva un mensaje Al whatsapp Pum Abre Foto de niño Jugando en Colombia Foto de niño Con la bandera de Colombia Y cuando Jorge Lo ve ¿Cómo le voy a negar esto a mi hijo? Ronaldinho Tienes que agarrar esa bandera Con ches Ay que difícil Y ahora cada vez que yo Cada vez que yo quiero hacer una huevada Y él no quiere Por ejemplo Queremos poner una oficina Y él está medio como Reticente Le mando unos chibolos trabajando Entonces Jorge No vio a Mewtwo No vio a su hijo Que estaba llorando Te quebraste hermano Porque no me decía ¿Qué pasaba? Yo te estoy contando esto Porque ya terminó la historia Pero hasta ahí Yo no sabía lo que había pasado Solamente me decía Yo te estoy contando Me dijo ¿Qué pasa? ¿Por qué están llorando? No te medes la mierda Esa huevada Están llorando Cuéntame No te entiendo Para ayudarte Pum Mierda Se puso como tortuga No se podía hablar Con ese concha Su madre Yo llorando Cuéntame No me cagues así Pueblo Puta Que eres cabrón Dime Que ha pasado Y tú que eres chifoso Jorge Estás chismoso Y ahí empezó A hablarme de molesto Pueblo Y yo estoy diciendo Bien Así era yo No te entiendo Cholopeta Hasta que lo he llevado A caminar Comprarle su huevada Somos regresados En el camino Me ha contado Compramos un par de frugos Hermano Nos calmamos Se lo imagino Hermano Y me contó Que me ha construido Comió tu pebé Y ya no lo puede capturar Me ha ganado Tranquilo huevo Por esa hueva Llora Concha tu madre Tranquilo huevo Tranquilo Vamos a lograrlo Y regresamos A agarrar esa mierda El intento Juntos Estamos juntos En esto Concha tu madre Vamos ¿Dónde estaba Ese concha tu madre? Ahí en la cueva Las palmas Vamos huevón Entonces se puede hacer Varias veces ¿No? Bueno Llegamos ¿Quién está? ¿No está? No está Está bien Te dice que se va a quedar ahí Es mío tú Huevo no tiene cosas que hacer Entonces yo Lo putié ¿Ha guardado? ¡Ay! ¿Qué? Es que Solo aparece una vez Y si payas Se va para siempre Pero esto es para traumatizar A los niños ¿Qué? Es que Eres un papá moderno No has jugado No he jugado Pero conozco un poco Pero no he jugado No pasa nada No hace falta que hayas jugado Para poder entender esto Se guardado ¿Y por qué no está? Se guardado Se estoy diciendo que ya no va a salir ya Ay Se ha guardado Debería estar acá No, pobrecito El niño No Espérate Foros Tutoriales en YouTube ¿Cómo capturar a Mewtwo? Y salen las mechas Pero un con Mewtwo Mechones Mechones Y todos perdían Todos los youtubers perdían Si a puta Esta hueá Está más difícil Lo que pensé No, no Todo ese ejercicio Es para cubrir dos semanas Sin stream Dos semanas sentadas Es que también Ten en cuenta Que yo no me muevo Que tengo que hacer ejercicio Venga, va La luna Que estás locasa No decían así No decían Si a puta Esta hueá Está más difícil Lo que pensé No, no decían así No, yo Yo veía que a todos los youtubers Le ganaban huevón No, pero el youtuber No habla así Pero yo te decía Coño, pero esto está muy difícil Que me lo habíamos Y eso Que los huevones perdían Con todo su Pokémon En level 100 No ¿Y tu hijo En qué level estaba? Ese huevón no dijo Que no era estratégico ¿En qué level estaba? Pikachu estaba en level 500 O en los demás 13 Todo huevón A Pikachu nomás Le velió el concha de su madre Con Pikachu Le ha sacado la mierda a todos Hasta que encuentra Un huevón que le gana A Mewtwo Y me aprendí la fórmula ganadora Dos Snorlax necesitaba Apunten, por favor Porque ese huevón de Mewtwo Tú le haces daño Y la mierda usa restauración Y se recupera Y llena toda su vida Claro Sí, claro Lo sé Pero si en la primera lo duermes Te cagaste Le metes un puño eléctrico Nada más Puño eléctrico Le va a bajar Un cuarto le baja Ahí cambias a Pikachu Por Snorlax nuevamente Y lo vuelves a dormir Es bien yuca la huevón Aprendí cómo ganarle Voy Un Snorlax tenía mi hijo Level 8 Y su Snorlax tenía level 100 En el video Y yo necesitaba dos Pero hasta ahí No había resuelto mi duda Porque me puse a entrenar A mi Snorlax Le gustaba Vamos papá Tú puedes Cállate mierda Vamos Es vacío 11 de la noche Creo 11 de la noche Y en la puta Cuando estaba por mi Snorlax En level 33 Más o menos Me pongo a pensar Digo ¿Para qué chucha lo entreno? Si todavía no he resuelto ¿Dónde chucha esta mi auto? Y ahí te das cuenta Por qué tu hijo No es estratégico Me pongo en Google A buscar estrategias ¿Cómo capturar a Mewtwo En Nintendo Switch Pokémon Vamos Vamos Y sale una pregunta De Yahoo Respuestas ¡De Yahoo Respuestas! Hostia Esto es como cuando En Yahoo Respuestas Yo pregunté de pequeña ¿Cómo ser una sirena? Porque mi mayor sueño Era ser una sirena Y de Yahoo Respuestas Respondió Te subes encima De una ambulancia Y gritas Ni no, ni no Se ha parado la cinta sola gente A los 7 kilómetros La cinta se apaga Es espectacular Yo no me rindo ¿Eh? Y eso que ya no existe hermano Me enfrenté Me enfrenté Con Mewtwo En Nintendo Switch Y perdí ¿Cómo lo puedo capturar? Uff Había otro huevón Al que le había pasado lo mismo Que preguntó Y dije Este es mi caso Con Chazumare Le di Como si fuera El arroz de Guadalupe Este es mi caso Le di Y todas las respuestas Todas las respuestas eran Rip Hasta un huevón Que ya fue cagón Que huevón Una vez que pierdes con Mewtwo Nunca más vuelve a aparecer En el juego Yo dije No puede ser Pasé una hora A ese conchazumare Lo mandé a dormir ¡Anda vete a dormir mierda! Me quedé toda la madrugada Mi mujer me escribía Lo arreglaste No, todavía Tranquila Todas las respuestas serían Nunca más vuelve a aparecer Es que la única solución Que te queda Es o cargar el punto de partida Anterior A cuando viste Al Pokémon por primera vez O empezar de cero la partida Youtube Nuevamente Perdí a Mewtwo No le gané ¿Cómo lo vuelvo a capturar? Fuiste Ya no hay Un huevón explicaba Un huevón explicaba Mewtwo aparece Por única vez en el juego Si le ganas Lo atrapas con la única Master Ball Que te da en el juego Si pierdes Perdiste Nunca más Buah Ay, no Hasta un huevón En las respuestas Poneme mi salvación Hermanos Nos tienes pero capturados Déjame decirte Nos tienes capturados Con tu narración Hermano En verdad Si grabaste el juego Antes de enfrentar a Mewtwo Claro Solo basta comprender Y apagar la consola Claro Y este concha Sumare Lo grabó Cuando perdió Yo le pregunté ¿Te acuerdas? ¿Ha guardado? Si Pero guardó En el momento equivocado Había que guardarlo Antes de enfrentar a Mewtwo Para aprender y apagar Se solucionaba la huevón Y ese huevón El que había puesto La solución Para todo lo que estaban preguntando Todos se cagaban de risa Ah, ya te cagaste Por pendejo Nunca tendrás a Mewtwo Otros ponían el link De Ebay Vendían el código Para obtener a Mewtwo En el juego Veinte dólares costaba Ya se lo iba a comprar Que buen padre Le dije No Lo puedo Y ese comentario De huevón Que te decía Basta comprender y apagar Había más respuestas Y el mismo huevón Que comentó Le respondía No está todo perdido Si grabaste el juego Después de eso Tienes que ir Tres veces a la cueva Y la cuarta vez Justo cuando ingresas A la cueva Apaga el juego Lo prendes Y mágicamente Estará Mewtwo ahí Huevón Esta hueva Es como Un amarre Un guachano Así Me vas a traer El calchón La huevada Cuando salga La luna Lo entierras Es brujería Esa mierda Huevón Es un J1112 Donde quiera Que esté cholo Es un conchazo Encima de tu dragona Y tranquilo Huevón Hice lo que dijo Vamos tres veces A la cueva Las palmas A la cuarta Entrando Pum Mierda Lo apago Tú sabes Cómo fue Cuando lo prendí Causa Otro problema Me apareció Pero todavía no había Entrando a mi Snorlax No 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 Yo sé queja de que su hijo no es organizado No Voy a confirmar que aparezca Agarré ¿Podías dialogar con el Mewtwo? Como decirle Escúchame No te vayas ahorita ven ahorita vengo no huevo escúchame ese hombre se apareció dije voy a guardar acá no guardé no guardes ahí tienes que apagar corriendo la consola no guardes ahí no Jorge no tienes que apagar la consola Jorge apagué prendí ahí estaba ese coche muy bien no te vayas a escuchar tu mano ahorita vivo eh y salí a recorrer todos los gimnasios para levelear a mi Snorlax ¿cómo lo vi? lo llevé a level 100 concha su madre bien hermano faltaba uno peca eran dos Snorlax me fui en búsqueda de Snorlax no lo encontraba ese concha su madre nuevamente YouTube ¿dónde encuentro Snorlax? hermano yo todavía no había llegado en mi cuenta todavía no había llegado a eso pejón porque si no estaba hueviando todo el día yo tenía cosas que hacer pejón si no hubieras estado peleando con las barras tú hubieras comprado tu Pokédex en metro y sabías que en Pueblo Azulona en el norte ahí están los Snorlax ahí está concha tu madre pues mi infancia ahí está mi infancia ahí está concha tu madre sigue nomás tu narración huevón sigue 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 tu narración nomás ¿cómo encontrar Snorlax? pues tienes que ir a Pueblo Azulona ¿verdad? fui ahí está ese concha su madre chau ahí estaba lo capturo pecauza una hora y media más me costó subirlo a level 100 tenía mis dos Snorlax llegó el momento pecauza para esto me he preparado toda la vida chapé mis dos Snorlax armé mi team pejón tenía dos Snorlax level 100 Pikachu level 100 todo lo demás un Piggy de 13 hasta la hueva era hacerlo como lo vi en el video nada más llegó ahí estaba concha tu madre se quedó pejón hago la huevada pum Snorlax lo duerme ya Pikachu puño trueno concha su madre cambio lo duermo y como está dormido no me ataca pejón entonces yo seguía pa lo dormí otro puño trueno lo volví a dormir está cambiando mi Snorlax con mi Pikachu le gano había que atraparlo voy a buscar mi Master Ball en un ratata se la gastó este coche su madre en un ratata ¿cómo? ¿cómo? voy a buscar mi Master Ball no te lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo creía yo tenía que volver a ver en un ratata se la gastó este coche su madre en un ratata en un ratata no tío no ¿qué? ay definitivamente pues YouTube ¿dónde compro Master Ball? ay no Rip es la única que te hagan el juego pejón la única siempre lo supe y encuentro un coche su madre en donde estaba la imagen de YouTube era Mewtwo y una pokebola simple y dije fácil este coche su madre lo logró pejón y ya estaban ahí en el momento según acá rato lo perdía porque se escapaba después de un tiempo y prendía y apagaba porque ya lo había guardado donde lo había ganado entonces tú prendías y ya estaba para capturarlo nada más me compré mis ultra golpe y este coche se me tiraba y nunca se quedaba a la mierda nunca cuatro y media de la mañana creo que ya no puedo está sacando mi tarjeta para comprarles te lo juro es una con efecto porque era táctil todavía la pantalla se quedó el coche a su madre se quedó tu coche a su madre se quedó el hijo de perra y en este juego ya yo lo logré puse a gritar solo y en este juego tú puedes poner a un huevón a un pokemon acompañante para que no esté dentro de la pokebola y camine contigo y le dije que se despierte y ve a su tu pe caminando con el pecao pero no conté con que yo me estaba durmiendo a las 5 de la mañana y esta mierda se despertó a las 6 yo estaba jateando bien rico después de esa batalla hermano imagino lo estrenuante huevón era caminar hasta Pueblo Paleta y toda la me quedé jato jato no, no quiero descansar por favor lo logré pecho a jatear 6 y media más o menos y ese coche se despierta wow papá papá no sé cómo pero tengo a mi tú cómo no sé cómo coche tu madre yo yo y tu mujer durmiendo la concha de su madre durmiendo pero te apoyó este me encanta este capítulo yo creo que es de los mejores y sí tú sabes que ustedes saben que Jorge en la piscina el día que fuimos a la una buena que su hijo estaba invadiendo su mujer estaba bañándose y Jorge salió de abajo del agua y le hizo un hurra carana la agarró al cuello y y la sumergió y tu mujer uy no sabes cómo cachamos ¿cómo? ¿cómo? muy bien muy bien lo estaba esperando lo estaba esperando muy bien muy bien ese capítulo es el que puso en el mapa hablando huevadas ¿creéis que es por toda la anécdota de Pokémon? o sea es que es maravillosa ¿eh? como lo cuenta la historia del niño es que me encanta me encanta hay mi gatita ¿qué hace? hola cariño bueno siendo las 10 y 37 de la noche ah y estando las horas avanzadas dices ya pues nadie dice nada ¿cómo seguimos? a ver ya suelta algo suelta algo grita algo ya tula tula no de tula ya hablamos ya de tula ya hablamos además estamos en Barranco no se puede hablar de tula ¿de qué? ¿qué dijo? ¿qué? es que no se oye ¿casa lagartijas? ¿qué chucha es un casa lagartijas? ese ese es más es el chavo ¿qué es? casa lagartijas a ver hermano averiguá ese huevón ese se habla huevadas ¿sabes? borrachera borrachera no borrachera escúchame este huevo está borracho casa lagartijas vamos a sentar aquí hermano ¿cómo te llamas? Sebastián ¿de dónde eres? de Lima ¿no me digas de Lima? la bobona es de Venezuela acá todo puede pasar hermano ¿qué casa lagartijas hermano? ¿puedes explicarnos a todos? vamos a seguir el programa por un rato más solamente por lo que has dicho lo que pasa es que cuando eres pobre no tienes mascota a veces te vas al parque a cazar lagartijas ¿nunca has cazado lagartijas? o sea Jorge y Ricardo aquí estaban en sus comienzos y ahora son unos magnates de la comedia Simón que se dedicaba a cazar lagartijas ahora seguro que es dueño de Coca-Cola quiero saber dónde está Simón Simón si me estás viendo manifiestate hermano dale un sol ¿ya? dale un sol bueno este es duro lo de las lagartijas mira yo soy pobre y en mi parque no hay lagartijas hermano ¿qué parque? ¿dónde quedaba ese parque hermano? porcoyique porcoyique dice ¿dónde? porcoyique a la mierda allá claro hay pantanos hay pantanos hay lagartijas ratatas ratatas lagartijas ¿qué dijo de Jorge una promoción mayor que agarraba las lagartijas y era media sádica porque agarraba lagartija viva obviamente y la metía una lata de leche de gloria y le metió una rata blanca chicos no hagáis esto si me veis y cacéis animalitos no los torturéis ¿vale? os quiero sois unas personas maravillosas y quiero que los sigáis siendo no disfrutéis con el dolor ajeno ¿vale? no es divertido no eres mejor persona y le metió una rata blanca pero baleado era no y eso es lo paja cuando explotaba obviamente escucha me estás quedando más mal huevón huevón es vida la lagartija ponte un silbador en el culo con chatumara está loco huevón ¿y sabes lo que más curiosidad me da huevón que este don dice porque era pobre y no podía tener mascotas tú has sido coyique hay un culo de perros en la calle este don veía el perro y dice aj quiero una lagartija hay una dijo algo por ella esperate hay una dijo por algo ya a ver a ver a ver ni a las hormigas ni a las cucarachas tampoco chicos ¿qué más dijo? ¿qué más dijo? levanta la mano ¿de qué? de borrachos anécdotas de borrachos cuéntame una cuéntame una pues no tengo muchas pero no cuéntenme ustedes no espérate acá creo que hay acá hay una pelea acá hay una pelea acá hay una pelea hermano acá hay una pelea ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Andrés Andrés ¿y cómo se llama ella? Estefany mi esposa Estefany mi esposa ¿así se llama? qué bien Estefany mi esposa ¿y qué anécdota de borracho tienes de ella hermano? cuéntanos todos queremos saber mi hermano este es un programa de infidencias hermano cuéntanos ¿qué pasó? bailando en paracas desnuda en mi casa bueno ¿y? ahí grafícame eso grafícamelo por favor grafícamelo espérate 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 pero pero es su esposa weón claro o sea no lo vamos a ver o sea lo vio él él lo vio él lo vio pero escúchame ¿era la casa de ustedes dos o era la casa de tu mamá o de tu papá algo así era la casa de un tío en paracas voy a traducir voy a traducir era la casa de un tío en paracas también hablo borracho es maravilloso ¿y tu tío la vio calata? no mi tío estaba muerto voy a ir dejando no 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 dios lo mató hacia tu tío entró a su casa su tío no estaba pero sientas cuatro veces y apagas la consola buenísimo no vamos no que cierre que cierre no te lo puedo para ustedes no vamos yo creo que este este es el capítulo lo que hizo famoso hablando huevadas bueno yo creo que ya voy a dejar de caminar llevo ya es increíble si he parado de golpe que es mala decisión poco más de ocho kilómetros hemos visto un buen capítulo no os podéis quejar mañana Daru sin poder levantarse de la cama yo creo que me podré levantar sin problema estoy estirando un poco porque hay que estirar después mira como estiro podéis verlo ¿qué tal os lo habéis pasado chicos? ¿os lo habéis pasado bien? ha sido un buen capítulo ¿no? esto ha sido un capítulo de primera no solamente en youtube sino también o sea hemos aportado un montón bueno estoy estudiando lógica y llevo un día estudiando ¿vale? para mi universidad porque estoy estudiando filosofía quiero que veáis lo que se da en el primer día yo ya lo sé siempre está el típico listo que dice eso es muy fácil Daruma eso es fácil es que no lo sabías jajajajajaja no no no